Con la presencia del Presidente de la República, Iván Duque, hoy será inaugurado el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 54. A las 7 de la noche de hoy, 14 de octubre, el Presidente de la República, Iván Duque, inaugurará el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 54, en homenaje a Rosendo Romero, el poeta de Villanueva, quien será exaltado por su aporte al folclor vallenato en el acto central que se llevará a cabo en la Plaza Alfonso López. En las redes sociales la gente está protestando por el festival, pero ahí hay una situación, yo le digo, la fundación, eso no es ninguna fundación, eso es una organización criminal. Todo es por recibir unos aportes que les da el Ministerio, porque el festival tiene mucho aporte, de la empresa privada y del Ministerio, por eso se hace. Miren, es tanto el desánimo que hay, que el festival siempre se inauguraba en el Parque de la Leyenda Vallenata por la afluencia de público. Este año lo van a hacer en la Plaza Alfonso López, entonces, porque ya miraron, miraron que no hay más expectativa. Nosotros consultamos, ellos ya definitivamente recuperamos el parque, ese sí nos lo vuelven a acuerden, pero ahora estamos sobre el festival, ellos abrigamos que este sea el último festival que hace. Entre los artistas que se presentarán en el acto inaugural está Margarita Doria, también se espera una sorpresa por parte del maestro Rosendo Romero, se espera la asistencia de la Ministra de Cultura, el Ministro del Interior y otros representantes del Gobierno Nacional, así como autoridades locales. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el ministro de Cultura, le otorgaron recientemente a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, la Orden de Boyacá, a lo cual el abogado de Belgio Daza se pronunció. No, eso es una defesión, yo no entiendo, yo me sorprendí cuando yo escuché eso, yo llamé a un agente que sé que le hablan al presidente al oído, hoy estoy escuchando eso, ¿será que el presidente va a desconocer 22 fallos? Son 22 fallos, desde lo más insignificante cuando inclusive dejaban de pagar a Endupar el agua y ellos metieron una tubería subreticia, fraudulenta, y Endupar se dio cuenta y les canceló esa instalación. Hasta la sentencia de la Corte Constitucional, que reitera, que reitera el enjuiciamiento que siempre se le ha venido haciendo a la funda, al negoción de apropiarse de los dineros del Estado. Yo le decía a Andrés Alfredo, Andrés Alfredo, denúnciame, te voy a demostrar que ustedes se roban las ganancias del festival, porque ahí está la sentencia, cinco sentencias del Consejo de Estado, todas del tribunal, de todo lo que ustedes quieren, coinciden que ellos se apropian de las ganancias.